Buenas a peperos, a peperas y gamers en general. Estamos aquí en el siguiente capítulo de la serie de Legend of Zelda The Minis Cup. A ver por donde nos quedamos. Creo que conseguí el elemento tierra del sepulcro del templo, ¿viste? Y vámonos a hablar con el alofiano este del pueblo. Bueno, ya estamos en la comunidad de Minis del bosque. Y aquí está el anciano. ¡Oh! ¿Habéis conseguido el elemento de la tierra? Es una gran hazaña para un joven héroe como tú. Si quieres continuar tu aventura, ve al monte Gongol. Allí encontrarás a Melta. Melta es el único Minis capaz de reforjar la espada Minis rota. Seguro que si explica lo ocurrido, la arreglará. De todas formas, le aseguraré de hablar con él antes de que tú llegues. Bueno, si vas a este paso, puedo ir y volver ocho veces. Paso por aquí, atravesarás el bosque por una caja. Mucha suerte en la búsqueda. Adelante. Debes partir hacia el monte Gongol. Sin más dilación. Vale. ¿Dónde está el monte Gongol? ¿Mapa? Uy, perdón. Monte. Vale. Por aquí no aparece. Ya investigaremos. Salimos de los bosques Minis. Entramos en esta casa. Ropa verde. Un extraño gorro. ¿No serás el joven Llamas que haya conseguido el elemento tierra? Pues sí, soy yo. Claro que sí. He oído hablar de ti. Yo soy un euro. Uy, euro. Erudito de los elementos. Y me llaman Inventín. Llevo muchos experimentos. Con tanto terremoto y tanto ataque, hay muchos caminos cortados. Y no se pueden entrar en la ciudadela de Irule, ¿verdad? Te voy a regalar unos de mis inventos. Seguro que te es de gran ayuda. Has conseguido un saco de bombas. Ole tú. Muchas gracias. Encima tiene 10 bombas dentro. Podrás volar lo que quieras. Bien. Me encanta volar las cosas. A crecer. Y... A ver esto. ¿Qué es? Ah, mira. Ahí no ha quedado un corazón. Perdón. ¿Qué es? Vamos, aquí le da sin querer. Ahí hay un corazón que tenemos que cogerlo. Tiene la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento. ¿Qué ha ocurrido? Ha explotado. Mira, ahora hay una señal en el suelo. ¿Qué extraño será? ¿Qué será? No tengo ni idea de lo que puedo hacer. Vale. Tanto hablar para nada. Aquí hay bombas. Y hay por aquí arriba. Vale. Por ahí no podemos pasar. A no ser que seamos. Minus. Y aquí ya tenemos que poner nuestras bombas. Bombitas. Vamos a poner. Vamos. Bombitas. Toma. Voy a coger. Vamos. Vamos. Oh, oh. Demasiado cerca. Ahora sí. Vamos a menguar. Menguados. Y en esta habitación. Mira, mira. Qué piedra. Nunca he visto algo así. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿No sabes qué son las piedras de la suerte? Cuando consigas una, venga a verme. Y te contaré más. Pues vale. Ya hemos crecido. Pones una bomba. Y me voy a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Y me voy a cambiar. Aquí podemos poner otra bomba. A ver cuántas caracas misteriosas has conseguido. 20. Ole. 20. Tú. Te creías tú. Paso a los enemigos. Vale. Vamos a poner aquí una bomba. Castiglidule, Ciudadela, Mosca, Luz. Tenemos que ir a ver a Melta. Herrero, Vinic. Quiero ir al monte. Bueno. ¿No? Si volvamos a Ciudadela. Antes. De embarcarnos. A la siguiente aventura. Vale. A la Ciudadela, ¿no? Castiglidule, Ciudadela. No sé. Vale. Pues. Menos mal que tenemos a nuestro amigo del gorro. Que nos dice dónde vamos. Dónde vamos. Porque si no. Ciudadela de Irule. ¿Eh? Oferta, oferta. Lleva de toda la suerte del mundo a casa. Consigue que dos piedras de la suerte encajen a la perfección y seguro que tus sueños se harán realidad. Regalamos bolsas para las piedras. No dejes pasar esta oportunidad. Bolsa gratis. Y hoy todos los niños que quieran podrán llevarse gratis una bolsa de piedras de la suerte. Pues yo quiero una. Muy bien. Has conseguido una bolsa para piedras. Lleva la piedra de la suerte. Después pulsa de estar en la pantalla de colección para ver qué llevas en la bolsa. ¡Ah! Unir piedras de la suerte es muy divertido. Prueba unir piedras con tus amigos. Si encaja perfectamente te traerá muy buena suerte. Cuando consigues una, guarda la en tu bolsa y una da a otra cuando puedas. No es difícil saber quién quiere probar suerte. Solo tienes que pulsar el botón L y elige la piedra y pulsar el botón K para ver si encaja. ¿Lo has entendido? Sí. Vale. Prueba suerte conmigo. Pulsamos L. Así es. Pues esta es la que tengo. No tengo más. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Ha ocurrido? ¿Qué onda? Eso creo que estaba cerca de la casa. Sí. Es mi casa. Por allá abajo. Venga. Muy bien. Espero que los dos tengamos mucha suerte. Hasta la próxima. Próxima. Pues voy a ese sitio a ver qué hay. Está por aquí. Aquí era. Toma ya. Has conseguido otro trozo de corazón. Ya al tener dos trozos de corazón consigues dos más y tendrás una vida. A ver. Nos queda la del bosque minis. Ahí hay un trozo que no se nos olvide porque tenemos que ir recuperando. Bueno voy a hablar con mi amigo. El monte de Congol se eleva al oeste de Irule. Es muy abrupto. Deberías bajar a la Ciudadela a por lo básico. Vale. Recorre a la Ciudadela para llevar hasta tus puertas o el cartel de Irule. ¿Cómo se nota que es? Están cerrando otros 100 años de la fiesta minis. Hay mucho ambiente. Si te lo me dejan pasar. Lo siento joven. Estamos trabajando. No se puede pasar el pastillo. Lo siento. Vale. Ok. Vale. Esta es la misma marca. Tendremos que tener a lo mejor el viento o algo. La biblioteca no está abierta aún. Menos mal que yo soy mayor y tengo mucha paciencia. Esperaré. Este lo mismo. Poco me dejaba pasar. Hacer cartero. Este. Trabajar, trabajar. De derecha y queda. Vamos a ver. A ver si. Esta casa. A su vez de la ciudad está al loco del maestro Tessi. Allí podrás aprender a darte la espada. Yo vengo de un país muy lejano. Por eso mi ropa es diferente. Vamos a ver. Nuestro amigo. Nonde Hong Kong se le ha hablado este de las niñas. Bruto. Deberíamos bajar a la ciudadela a por lo básico. Para que el ascenso sea básico. Bajar a la ciudadela. Pero si estamos en la ciudadela. Vamos a ver. Vamos a ver. Guía de la M. Soy de Eugenio. Que hace zapatos. Mientras duermo. Se es capaz de hacer zapatos. Mientras duermo. Que buen zapatero soy. Vale. Pues. Aquí nos vamos a meter. Seguro que era por aquí. Hasta estas herramientas de hombres pueden ser entradas secretas de los minis. Pasaron mucho. Los minis pensaron mucho para que los hombres no se diesen cuenta. Que graciosos. Vale. Veo que hay un minis que está moviendo el zapato. Vamos a meter la paladería. A ver que podemos hacer. La paladería. Nada. Se han escapado. ¿Dónde están mis cucos? ¿Me ayudas a recuperarlos? Sí. Bien. A ver si han escapado de atrapar dos cucos. En el segundo segundo. Vale. Me da la piel de todo. Bien. Creo que sí lo he hecho. Gracias. Este es para ti. Has conseguido 20 rupias. Qué bien. A ver este. Pues no me das miedo. Joder. Ya no sé dónde ir, ¿eh? Sí. No está abierto aún. ¿Qué se le va a hacer? No va más tarde. Aquí estamos. Vamos a ir. Parece ser que el tipo de que tiene solución para todo. ¿Tiene? Bigote. Qué gracia. Oye. En esta sala hay algo raro. Vale. Yo creo que aquí es donde tenemos que hacer las cosas. Es que soy agar, el alcalde. Mi puesto me impone un ritmo de trabajo muy severo. Con todo, también tengo una afición que le suena más cara. Qué hermosas son. Fabulosas. Vamos. Vamos por aquí. Aquí no puedo mover. Vamos. Vamos por aquí. Aquí no puedo mover. Pues, chicos, vamos a dejar aquí el vídeo, porque es que no tengo ni idea por dónde ir. Voy a consultar un poco la guía, porque si no vamos a estar dando vuelta y se va a ser muy tarde. Así que nada, os dejo con este vídeo, perdidos en la Ciudadela. Y nada, pulsar me gusta, suscribiros a mi canal, comentar el vídeo si sabéis por dónde tengo que llegar o ir, o lo agradecería, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!